Intrépido al acecho, trepitoso me acerco Entro al beat, oh shit, tremendo esquela al fluir Pero empiezo a ser, like a kiwi without the diamond ring Parece que hablo en inglés, pero esto viste como es Es así, para estar bien pegado, dejar anonadado El oyente impactado, ¿qué hay? Anonada, vos solo eres extasiado, de ese slang y postado Apuesto al lango esta línea entre generosidad y cool cultura Pero auténtico, como te lo arriesgé en el hula Soy ser expeditivo, pa' vender lo que no es mío Intercambio palabras, pa' que habrán caminos de cambio No uso la lengua, sin mengua, de sabor ni de jerga Explosiva, aditiva, corrosiva y aquisiva Y aquisiva este coro que diga Van a arrasar las palabras armadas ya en a las callas De crecer el estrés, debe ser de revés Van a arrasar las palabras armadas ya en a las callas De crecer el estrés, debe ser de revés Y si vi ni ti, sin ti, sin fiel, sin miri, vi ni sin ti Vos sos solo otro como yo, nosotros Uh, on, goroño, eh, eso fluctúa mi, babe Un lular al cantar, ya me pongo a gritar Y me pongo a no pensar ¿Pero cuál es el sentido de lo escribido? Si el parecido fonético ejercido Una tiránica determinación al contenido Una rima rica de la literación es gran sentido Imprevisto por la conciencia, pero el inconsciente es peligro Y si te digo que sigo, es porque sigo Mira, esto tiene rombo, ventana con descasí la voz Impulso el piste, todos los llorativos Te dejo largos, arrastro algo Que me delata y me retrata Por ese compartir con los míos Es que desde acá sigo, sigo Aliterando, ando jugando Con los vocablos, mientras te hablo Mi boca floja, denota pocas Vagas remotas, ideas locas Pero sigo, digo y persigo Mantengo vivo el incentivo Música lúdica, mi música pública Predica, replica, en esencias, ejércitas Que se levanten las voces antiguas Que te despierten de noches áridas Que anidan almas que habitan al alba Pa' salvaguardar un poco la calma La calma del equilibrio, no del dominio Ni de la homenad opresiva No enobera la gravedad del asunto Asumo el punto, la vida, la rebeldía Es solo mucha necesidad de empatía Reparo mucho, ejercitar autonomía Y para insultos a la autoridad de la minoría Pa' mí no habría necesidad de su injusticia Van a arrasar las palabras armadas ya nada las calla De crecer el estrés Debe ser de revés, debe ser de revés Y si vi ni li, sin mi, sin fi, si vi ni li, sin ti Vos sos vos lo otro como yo nosotros Van a arrasar las palabras armadas ya nada las calla De crecer el estrés, debe ser de revés Y si vi ni li, sin mi, sin fi, si vi ni li, sin ti Vos sos vos lo otro como yo nosotros Oh, over'll no age Uh souffle tú a mi bebe Oh oh over no age Uh souffle tú a mi bebe ¡Gracias por ver!